Previamente en el juego del camarón El juego del... Camarón Donde el que se duerme se lo lleva a la corriente No, pero es que este bautizo por suma es insoportable ¿Qué pasa si nos dormimos? Para el siguiente juego nos van a dar antialérgicos Ay, no ¿De qué trata este juego? ¿Por qué tengo tantos sueños y no está pasando nada? Porque es domingo, bro Entonces creo que... No, no, no No hay ni un cafecito para la digestión Quiero dormir, Dios mío, quiero dormir ¿Quién llevó este chiste malo tan lejos? No, aguanto el follito No, no, ya, no puedo con otro maratón de TNT Menos de Harry Potter, no Aguanta que ya no cada poco, aguanta Pero que ven de patria Volvimos, volvimos de la gira de Norteamérica No censuran por copyright Porque el himno está registrado por Estados Unidos Yo creo que los himnos... El himno está facturando lo que salga, mi amor ¿Los himnos tienen copyright? No, no, no No Eso es de todos, ¿no? Ya sé, me imagino Yo como americano Dios Bienvenidos al cuartito nuevamente Estamos de regreso Este es el verdadero programa Porque hubo un programa del café que dijimos Sí, la gira estuvo buenísima, gracias Mentira, estaba grabada Este es el original Ven estas ojeras Ven esta tristeza que cargamos Estas canas que salieron en 10 días Estas ganas de quizás no estar juntos tanto tiempo más Ya son producto de la gira que tuvimos De la gira donde... Hermosa Donde pasamos por varias ciudades Pasamos por Ciudad de México, Miami, Houston, Nueva York, Orlando Buenos Aires, Bogotá, que la gente que no... No, no, ahí no fueron, ahí no fueron La pasamos divino, la gente se divirtió mucho Exactamente como el podcast En ese lugar dijimos Conmigo está Chucho Roldán Conmigo está Estefanía de Lion Queen Conmigo está Daniel, dos puntos, Enrique Los divertimos, la gente gritó La pasamos bien Nos dieron quesillos, nos dieron regalos Nos dieron gorras Nos dieron nuevos marcadores para las tazas Los quesillos se pasaron Sí, se fue la mano Los quesillos es que ustedes me quieren engordar Para cómerme en diciembre Nos podemos recibir quesillos O sea, no me parece que está bien O sea, no, muchas gracias a la gente No, no Qué desgraciado Pero bueno, los quesillos eran para mí Claro, pero era demasiado quesillo Segundo Claro, pero no era tu quesillo O sea, piensa que todo el demasiado quesillo No era tu quesillo O sea, había uno que era para mí Ah, sí, era uno para mí Sí, sí, divino Pero a la que le picaron quesillos Estefanía Hay que ser sincero O sea, yo me ponía y decía Puedo tomar la foto Una gente bellísima Todos los detalles en Patreon Así es, también Bueno, sí vamos a sacar un documental en Patreon Porque grabamos todo lo que hicimos En toda la gira Y al final de este mes O sea, debe ser para la semana que viene Para el fin de semana que viene Si todo sale bien Debemos estar estrenando El mini documental que hicimos Sobre la gira en Patreon Que tiene dos partes Y va a tener dos partes Y la otra parte va a estar A principios de noviembre Para darle chance a Chucho Por eso y toquedita Estoy muy, estoy difícil Chucho Cel Editors Está difícil Está difícil Pero me la estuvo bien divertida La pasamos increíble Y nada Estamos aquí Ahora Ya volvimos Ya bueno Les dijimos esto del documental Es una razón Para que me dicen Patreon Aquí ya clavamos la publicidad Entonces listo Salimos de esto Recuerden suscribirse Porque yo sé que es la clásica Pero estamos a 28 mil Suscriptores ahorita Estamos más cerca De los 30 mil Estamos cerca De los 30 mil Por fin Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr ¿Sabes qué pasó? Bueno, disculpa que traiga Colación tu anterior proyecto Pero ahorita estábamos En la oficina de Chucho Y tiene su placa De los 100 mil Suscriptores de Santo Robo Y yo dije Yo quiero mi placa Quiero mi placa ¿Sabes qué me dije? ¿Viste la placa? Pero como burlándose Del mismo Me lo dije como que ¿Viste la placa Que tengo? Ese proyecto O sea, el proyecto Ya que es viejo Ya de glorias pasadas Así como triste Y yo dije Hermano, esa placa No la tenemos aquí Le dije Yo no tengo la placa Queremos la placa Primero la placa De los 30 Que esa la imprimimos Nosotros mismos Es un diploma Se la pegamos ahí La placa de los 30 Un diploma Que montó yo en Photoshop Y lo ponemos aquí Bueno, sí Pero todo estuvo muy bien En Orlando En Orlando estuvo divino En Orlando incluso tuvimos carros Gracias a la gente De One Switch Renta Car ¡Oh, wow! One Switch Dijeron ¿Quieren un carro? Nosotros por supuesto No podemos caminar en Orlando Y somos pobres Danos un carro Ahora manejamos Muy súper responsable En Orlando Todo pasó nada Nunca crucé un semáforo Casi como si me fueran A meter en sentido contrario Y chocar Eso pasó No, eso no pasó ¿Te acuerdas? Eso no pasó Pero, o sea Y esa situación que no pasó Pudimos haber quedado Frente a otro canal Que yo lo único que decía Era ¡One Switch Renta Car! Yo decía Que llámate a la gente De Switch Renta Car Que tienen que venir A sacarlos de la cárcel No les voy a dar un carro Más Estos desgraciados en la vida Son unos cretinos Atención Genuinamente One Switch Renta Car Es nuestro primer patrocinante De alguna forma Oficialmente Porque hay un montón de gente Que siempre nos cree Que hay los patrocinadores No, nunca nos han patrocinado Nada Amigos Hermanito Solo hemos sacado Un carro con el que paseamos Y nos divertimos Por cierto Quiero hacer una fe de rata Pública Muy importante Del episodio pasado Del episodio anterior Del episodio del café Cometimos un error Que hicimos El episodio del café Con el padre barista De México Y dijimos mal su nombre En el voiceover Pocas veces nos hemos sentido Tan mal En verdad Vamos a contar Qué pasó Teníamos que Era una intro Que no estaba lista Cuando nosotros nos fuimos de gira Estaba grabada Estaba grabada Entonces pasó que En mitad del viaje En mitad de una locura Estábamos cansados Locos Habíamos dormido como tres horas Habíamos dormido poco Nos paramos una mañana Y decimos Hay que meterle a la intro Porque no tenemos que ir a pasear Por Nueva York También díganlo Queríamos pasear Y estábamos tensos Queríamos desayunar Y fue como Que dale, dale Estefanía Ponte una sábana Y graba Entonces era Nos metimos Estábamos en la habitación Escribimos el guión Escribimos el guión Esa misma mañana Esa misma mañana Y entre el cansancio De verdad Los shows sí matan O sea No es como que uno sale Y que guau Estoy revitalizada Sale Y que Nos paramos a la mañana siguiente Y dije Sí, escríbelo Y dijimos Jesús Jesús Porque Jesús Roldán Escribió Jesús Reyes Porque se volvió loco Escribió su propio nombre Escribió su propio nombre Y no era su nombre Su nombre es Gerardo Es Gerardo Gerardo Reyes Cerritos Hasta que salió Que fue Que Dios Disculpa Gerardo Reyes Cerritos Te mandamos un piquito Gerardo El dueño del mejor café De hecho Ya le dijimos Y es totalmente honesto En verdad Ese café está de vino Y por eso nos sentimos Súper mal En verdad Nos sentimos Aquí ¿Somos honestos hermanos? Cuando nos escribieron Nos dijeron Mira porfa Que dijeron Mal el nombre Pero además Nos sentimos Horribles O sea Duramos una buena hora Así pensando en silencio Como que No, no Porque además Es muy poco profesional No, estamos en Miami No, en Miami ¿Cuándo fue Estamos en Miami? En ese momento Sí, ¿verdad? Estábamos en el hotel Y fue que Como que dijimos mal el nombre Cuando ya había salido El episodio Sí, sí, sí Que nos estaban escribiendo Y fue como que Pero bueno La gira La gira terminó Se acabó Fue increíble Fue exitosa Gracias a todos los que Mandaron apoyo A todos los que mandaron mensajitos Más allá de Los que fueron Obviamente apoyaron directamente Los que disfrutaron Los que difundieron información Pero mucha gente Que no pasamos por Donde estaban Que bueno Quédense atentos Porque creo que Vienen más del cuartico Porque esta fue Una experiencia exitosa Pero nos mandaron mucho apoyo Y siempre nos dieron Nos alegra verlos y tal A todos Muchísimas gracias Desde acá recibimos Mira ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Aaron Paul Bueno, enseñó 10 minutos Nuestro Aaron Paul Allá Pero hay que empezar Hay que seguir Ya no podemos quedarnos en la gira Hay un episodio Ya superamos la gira Solo quiero decir No, disculpa Voy a superar la gira Sí, o sea ¿Va a la gira? Sí Ay, que anticuerda La gira continúa Que no se les olvide Es que no fue Que pasó de moda La gira continúa Claro, pero vamos A varias sitios más Ahorita ya Yo creo que ya Sí, ya Al menos por estos meses Por estos meses Estamos tranquilos Por estos dos meses Hasta que empiece el 2022 Exacto Y arrancamos otra vez Ahora, ¿qué pasó? Nosotros estábamos dos meses Dos semanas Fuera Locura El perico Dale para allá No, estamos en perico ¿Ah, no? Madre, qué bien Bueno, no sé Bueno, estábamos en lo oscuro Y tal, no sé cuánto Y era algo que ya había pasado Antes que nos fuéramos Pero reventó mucho más Que es que todo empezó a ser La Segunda Guerra Mundial No La Segunda Guerra Mundial No, ya pasó hace años Sí, pasó que estábamos Y que, ¿qué está pasando en el mundo? ¿De qué está hablando la gente ahorita? Disculpa, es que aquí en Nueva York No sabemos qué pasa en el mundo Y todo lo que Y todo Y todo eran Todos unos memes De El juego del calamar El juego del calamar Sí Y el juego del calamar para allá Y el juego del calamar para acá Y Honestamente a mí me pasó que Es primera vez que veo una serie Por los memes Sí me pasó O sea, yo la vi Yo creo que yo vi una Otra no me acuerdo O sea, porque dije O sea, que yo no me voy a saber Ninguno de estos memes Sí, yo me piqué porque yo no entendía No, yo tuve Ya a este punto Ya saqué todo por contexto Pero en el principio O sea, tú viste la serie por memes Ajá Pero eso es algo, sí O sea, bueno Yo vi el primero nada más, honestamente Daniel la vio, me contó Y ahí saqué una conclusión Yo vi el primero Y dije, ok Yo sí la vi completa Y la verdad es que me gustó Yo me entretuve O sea, también leí tuit De la gente clásica De cuando algo se pone pop Empieza ching Sí Ay, yo odio estos tuit Chucho a los 16 Chucho cuando era Chucho adolescente Yo los veo De señores Pero mal, yo no tengo tuit No existía a Twitter Cuando yo tenía 16 A ti se estaría cancelando Una y otra vez No, no, no Estaría cancelado Pero revisaría esos tuit viejos Y dice El juego del calamaro No, amigo Ese no es para mí Yo solo veo películas De bleak friklis Disculpa Yo soy un intelectual Y la verdad es que Ese contenido que consume El proletariado ¡Cállate! Yo vi para hacer O sea, cuando estábamos Pensando en la idea del intro Dije, bueno Déjame ver ¿Qué hay? Estábamos ahí tensos ¿Qué se ha dicho Para no repetirlo? Busqué el juego del calamar Tuit destacados Y había un tuit De alguien muy real Que puso Yo no he visto Ni la casa de papel Ni el gambito de dama Ni el juego del calamar Porque apenas algo Se pone pop Simplemente lo descarto Y yo ¡Cállate la boca! Aquí tienes tu premio ¡Basura! Y era como que Deja eso La vi Me pareció divertido Me entretuve Pero obviamente Hay una conexión De que la serie Es coreana O sea La serie Es coreana Y ya hemos visto Que llevamos rato Que hemos pillado Que cosas muy Cosas bien populares Ya grandes Están pasando De Corea O sea, hace un año Parasite La película que ganó El Oscar Al final ganó No me acuerdo De Oscar De la mejor película Que además era Como un hecho insólito Porque siempre gana Como una película Americana Y extranjera Nunca Sino que Está en la categoría De extranjero Y esto fue como Que ganó De mejor película Y ya Que buenísima Parasite A mí me gustó Mucho A mí me gustó Mucho Parasite Y se llevó Cuatro O sea Le van a hacer Una serie En HBO ¿Ah sí? Sí, ahí lo contrataron Para hacer una versión Serie En HBO Que me imagino Que son otras historias Usando este Usando este universo No, qué sutil Mira qué timing Qué timing de comedia No, no, qué suave Qué suave ha pasado Pero Se está muriendo Aquí se lo decimos Que llegamos de viaje Enfermísimos Y yo dije Cristo Llegó el coronavirus Otra vez Nos hicimos la prueba Negativos Bueno Honestamente ¿Te la hiciste tú? Me la hice yo Y por descarte Y por descarte No dijo Bueno, listo Si no te la hiciste Que ahorita les paso mi cuenta Porque me transfieran Al 30% de la prueba No, no, no Ajá, pero eso Entonces está El juego del calamar Que es la serie más vista Ahora en Netflix Se convirtió en una serie Número uno Viene Parasite Que ganó como cuatro Oscars Está todo el rollo El K-pop Que es la locura Es una locura Que sigue pasando A mí me parece Que eso yo nunca O sea, honestamente Yo he intentado ver Algunos He visto videos de K-pop Y todo el rollo No los entiendo No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ya No es para nosotros No, obviamente Es más juvenil Es como los Backstreet Boys Ajá, exacto Del continente Que dicen que Bueno, ya Yo superé mi etapa adolescente De pegar un postre real Pero aquí en México Es una locura Pero yo no sé Si no es para nosotras Es que no nos lo agarró Y ya No, no, no Es para el mundo Claro, pero Son los bichos Que tienen un producto Masivo No, yo digo de la edad No de nacionalidad Sino de Tampoco son unos señores Muchachos No, pero no me pasó Lo mismo con One Direction Que es como que Bueno, esto ya no es para mí O sea, ya esto es para un fandom De adolescentes O adolescentes ya entrando Un poquito adultos O para quien quiera también Bueno, por supuesto Claro Pero es como que Por ejemplo aquí en México Siempre me sorprende Que yo siempre reviso Los trends de aquí De Twitter Para ver qué pasa en México Como que siempre me gusta saber Para ver qué están hablando Y siempre Hay al menos una vez Uno a la semana Que yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una broma de K-pop Que yo digo No tengo la menor Porque aquí es gigante Aquí es gigantesco Es duro, duro Pero Ajá, entonces está Todo el K-pop Que es una cosa masiva Que está pasando Parasite Dejó el calamar Buscando referencias Baby Shark Dance Yo no sabía que eso era coreano Eso me sorprendió Yo no sabía que era coreano Yo tampoco Baby Shark Bien que la cantaste Porque a mí me pasó Que yo igual dije O sea, leyendo Y que este fue un gran éxito Y que no sé Puso el video No, no, no El nombre Yo no me lo sabía por el nombre Y pongo el nombre Empieza Y yo todavía no sé Cuando empezó el Tuturu Dije Es esto, es esto Yo nunca la he escuchado Y me la sé como Me la sé por historias De gente que sigo Que tiene hijos ¿Por qué yo me sé esa canción? Es como de una comiquita No sé Pero la escuché Que sí le dije Es a Sasha Fitness Y estoy yo que Ay, así Es luna De ese por eso O sea, de gente Yo soy full amigo de ella De la niña Claro, sí Somos full amigos De luna Gamma Style Bueno, Gamma Style Fue el excitazo ¿De qué año fue Gamma Style? ¿Del 2014? 2012 2012 Te lo tengo acá Te tengo toda la info Eso fue lo único Que yo hice para este episodio Una cronología De las cosas Que han ido pegando palos Gamma Style Sí me agarró por ahí Yo así Hup 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 A mí me agarró Yo era popular ¿Sabes que ellos hacían un paso? Que era como No el clase El del caballo El de jeee Pero que solo iba como de ladito Yo solo esperaba la canción Ya estaba un poco tomado Siempre lo hacía Y todo el mundo Dicía Ya viene Daniel Y pasaba de discoteca A discoteca Hop Hop Y lo amaba Era lo único que yo esperaba Y decía Ya me puedo ir tranquilo Vamos a comer perros Que ya hice lo que quería hacer Bueno pero estamos viendo Todo este rollo Como de que Antes que sigas Para atrás Hay novelas En una época Llego a un canal La tele Llego a la tele La tele tuya Que era un canal venezolano Bueno La crema La crema de la televisión Para nuestro público No venezolano No quieren saber Y veo una novela coreana Y digo No entiendo nada De lo que está pasando Porque Además nosotros somos Una industria novelera No porque era como Que nunca había visto Una novela Claro Se lanza en programas Sin subtítulos Te quedas y que No claro Imagínate Bueno Nuestra jefa Soyla Estaba obsesionada Con una novela Pero era turca Ah la turca Si Y era Me llamaba la atención Que es como que Ah que loco Que nosotros que Éramos una industria novelera De repente llegaron Otras novelas Y no sé Era loco Y la primera vez Que vi esa novela coreana Me sorprendió Y descubrí Que tenía A esas mujeres Locachama Que las tenía Mira Loquís Pero es que Será Calientes Winter Sonata Voy a utilizar este programa Calientes Winter Sonata Es la Es la Es la La quintessential Novela Telenovela coreana Es buenísima Yo la vi completa Las tres temporadas Y que sostiene Bueno yo no sé La gente ve Pero es una novela O sea ya está en el top De las novelas Del mundo O sea Nuestras novelas finas Pero está arriba De hecho creo que lo hablamos En el episodio Que tenemos de las novelas Y tú Tú estabas explicando Que era como Eran un poquito así como Más misteriosas Es que lo que Bueno y ya vamos a entrar Un poquito más En el tema Y vamos a ir Ajá Winter Sonata Mira claro Con esa fuente De powerpoint Ese protagonista Nunca se imaginó En la tele tuya No Aquí voy Y más datos El Winter Sonata No solo fue De la tele tuya Lo pasó De la tele Y lo pasó De la tele Todo el mundo pasó Winter Sonata Eso fue que remataron Esos derechos No es que Winter Sonata Se vendió como pan caliente Lo pasaron en todos lados Y en Venezuela Y que mira hermanito Me puedes pasar un pendrive Suerte Es más en que lo compraron Si no Es una estatua Una estatua De Winter Sonata Este es el programa El episodio Es nosotros viendo internet Pero ajá No Lo que está diciendo Que las novelas En Corea Bueno allá Hay otras variantes Obviamente Porque todo Hay cosas nuevas Pero tienden a ser muy Lo explicamos en el episodio Las novelas Tienden a ser muy Como conservadoras En el amor Es muy puro Lo que sucede Son como unos dramas No hay mucha tetica No, no, no No hay tetica Si vuelves a decir la palabra O sea Tetica Dios Imagínate tú No hay Imagínate tú Solo que lo conversamos En el episodio Y se lo viene a lanzar Con esta palabra O sea Con tetica Tetica Bueno pero no hay eso No hay eso Hay puro Porque es más como el deseo Es como más el Y si todavía No No Ah bueno Eso estaba hablando Que cuando ocurre el beso Entre los protagonistas De una novela coreana Es Es el Es el éxtasis De la novela O sea Lo están esperando Eso no ha pasado nunca Entonces son unas novelas Mucho más Yo he visto unas novelas Que bueno Pero me hubieses avisada Porque estoy sentada Con mi mamá A la una de la tarde Eso no pasa Con las novelas coreanas Ok Con las novelas coreanas Son No sé si te pasó Fue viendo The White Lotus The White Lotus Hubo una escena Que yo dije Que hay una mamá De la culo Hay una mamá De culo Pues Bad Bunny Me advirtió de esto Y mi mamá Hay que Un grito Como una loca Ah pero gritó Claro Y no me dejó hablar De la mamá De culo No fue la joven La ignoraron Y ya No no Ah la ignoraron Y me dijo Es que así viniste Tú Estefanía Así comenzó todo Qué horrible Yo dije mamá Pero Yo se fue ayer Ah pero como Como flashback de guerra Tu mamá Como flashback Como de Se acordó De la mamá Ajá No me acuerdo Las señoras también Viendo el programa Del cortico El programa es familiar Sabes Habla bien Las señoras todas horrorizadas Ahorita mentira poniendo Black Lotus Vean esa novela White Lotus Vean esa serie Les va a sorprender Cierta escena Aquí les digo ¿De qué estamos hablando? De que bueno Entonces Corea Viendo para atrás Tiene un montón De cosas De entretenimiento Que están arriba Los bichos están arriba ahorita Si he pegado duro Pero leyendo Investigando Y por eso fue lo que conseguimos Para este episodio No es una cosa nueva No es fortuito No pasó por suerte No fue un milagro No pasó Ay llegué yo Así espero que me descubran A mí un día Así Estoy aquí con mi talento Bueno Eso no pasa Entonces Como Pamela Anderson Es la que consiguieron Por el número Por un Creo que fue ella La cámara la captó En un juego de NFL ¿Ah sí? Y alguien le dijo Esta tipa es increíble Llámala O sea fue como La descubrieron Voy a tener que Empacería juegos No hay que hacer las cosas Como hizo Corea Sí vamos a ver las cosas Creo que mejor Hay que hacerlo como hace Corea No vayas para los juegos Bueno Todo esto Todo esto comienza En En verdad Es bien interesante Porque justamente Eso que estamos diciendo Que no fue un milagro Fue algo Más planificado De lo que uno cree Y simplemente Lo que estamos viendo ahorita Es la traducción De todo este esfuerzo Que le han metido Los frutos de la cosecha Que empezó hace muchos años Y empezó en el 94 Con el cine Fue con el cine Porque en el cine El 80% de las películas Que estaban en cartelera En Corea Eran películas norteamericanas Que eso pasa En casi todos los países Del mundo en verdad En casi todo el mundo Las películas que llegan Son las de Hollywood Y ya No pasa nada Pero entonces ellos dijeron Como que mira Deberíamos meterle mano A esto Para tratar de cambiar Para cambiar un poquito El mercado aquí en Corea Nosotros producimos Nuestras películas Y aquel presidente Que se llama Kim Jung-sam Dijo ¿Por qué no empezamos A hacer subsidios Para hacer como Nuestras películas coreanas Todo esto Y al Ministerio de Cultura Le meten dinero Y desarrollan como que Medios Empiecen Hagan especiales de televisión Hagan películas Hagan todo esto Empezaron a meter O sea lo que yo vi Es que empezaron A meterle plata A Sí Como producto Y cosas Y televisión Pero También empezaron A inaugurar escuelas Sí Es como que Si armaron un plan De esto Podemos vivir en el futuro Sí Eso pasó Un poquito más adelante Eso pasó en el 97 En el 97 Llega una crisis financiera Que afecta a Asia Y entonces dicen Como que mira ¿Qué tenemos Que podemos seguir haciendo? ¿Qué hay que hacer? Entonces uno de los ejemplos Que ellos dan Es que en aquel momento Para el 94 Creo que era Que salió Jurassic Park Dijeron como que Jurassic Park Hizo la misma cantidad De billetes Que se hace fabricando 1.5 millones De carros de Hyundai Bueno papi Es que ahorita Los dinosaurios Están dando Claro También se fueron ellos Con una comparación Y que bueno Pero ¿Sabes cuántas películas No son Jurassic Park? Pero no me parece No me parece tan O sea no me parece tan Un pensamiento bien Ellos lo vieron Como un pensamiento De el entretenimiento Puedes Puedes dar muchísimo dinero Puedes dar tanto dinero Como carros Como una manufactura De un producto Que tú entregas Al consumidor Pero que usualmente Necesita Un Creo yo Una infraestructura Mucho más grande Porque necesitas Tenía la fabricación El rollo La distribución En cambio el cine Es como que sí Fabricas Luego tienes la distribución Pero es más sencillo Igual también creo yo Que más allá de la crisis Que obviamente Los llevó a tirar A moverse También hay una cuestión De ellos De querer quitar La visión de Corea Hacia Corea del Norte Sí Esa visión Vino un poquito más adelante Al principio Al principio era De vamos a hacer billetes Vamos a tratar De conseguir Como de otras formas Hacer dinero Y le metieron Un presupuesto Eso fue en el 97 De 84 millones de dólares En los siguientes dos años Que ya fue como que Se enserieron Y empezaron Y empezó la locura Empezó a bajar billetes Y ya para Y fue rápido Esto fue en el 97 Ya en el 99 Estrenaron la primera película Local grande Así de Big budget De gran presupuesto Que se llamaba Shiri Y recaudó en Corea 11 millones de dólares Y superó Superó a Titanic En el 99 Que Titanic Fue la película Más taquillera del mundo Por un buen rato O sea que la gente En Corea la vio Vio Shiri Y fue un palazo Y ahí dijeron Bueno hermano Este es el camino Ajá Y ahí empezó Toda la locura En paralelo También en los 90 Y comienzo en los 90 Estaba empezando Toda la movida Del K-pop También Sí Que eso Que eso no es O sea yo creo que Después le vino mucho apoyo Pero el K-pop Nace como un movimiento De ellos solos O sea se va surgiendo En las calles Hermano Ah ok Lánzate el K Lánzate el K Que yo voy con el K Bueno imagínate tú Señor comedia Y justo Entonces pasa Esto es el 99 Por eso es que en verdad Es bien loca la historia De que De que si es algo Es algo organizado Y que pasó a ser Relativamente poco O sea esto fue hace 20 años En el 2002 Sale la telenovela Winter Sonata Que es esta que nombramos Y fue el exitazo De televisión Descomunal de Corea Que con lo que estábamos Diciendo antes Que era Que la novela Es como tan conservadora Pasó que ellos También tienen Especialmente con las novelas Y con los productos En general coreanos Que eso tiene que pegar En China Sí Para que funcione O sea ellos tienen Dos mercados al lado Muy grandes Porque es mercado duro China y Japón Y no te puedes ir Tampoco tan alocado Entonces ellos Se encargaron De hacer las novelas Bien bien potables Con unos dramas O sea que lo que importa Es el drama Y la historia Y como lo manejen Que no les caiga Un censurado No 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 Clase R Porque es que si no pierden Claro Y entonces eso Los lleva a estas novelas Que volvió a lo clásico Volvió al romance Sí porque en un momento En Latinoamérica Ya las novelas Eran otra locura Ya era que si Los vecinos Se mudaron los vecinos Estamos viviendo En un edificio En Latinoamérica Se volvieron bien De comedia O sea ya llegaba Que si no daba risa No yo me acuerdo Que mis papás Vean unas brasileras Tu papá cerraban la puerta No carajito Para la novela A la mitad Que me volví loco Carajito Jesús Jesús Vete de la casa Que tu mamá y yo Vimos chicas Silvahui Dios mío Imagínate No me hace O locura Vale Pura locura O sea Betty la Fea O RBD Que ya eran como capas De grupos musicales Pero Betty la Fea Igual es comedia O sea nosotros nos fuimos Un ala bien Cómica Y como es que ya Estábamos cansados Los dramas normales Pero esto lo pasó acá Y ellos se mantuvieron En el drama normal En el drama puro En el romance Y algo que hicieron también Que ahí fue cuando Empezó a pasar lo que tú dices Que empezaron Como empezaron a decir Mira Estamos exportando ya Productos que se están Volviendo más exitosos Nos están viendo las novelas Las películas Podemos hacerlas Conscientemente Dijeron Vamos a meterle Elementos de la cultura coreana Para empezar a hacer eso Para empezar Como vamos a diferenciarnos De Corea del Norte Vamos a empezar A vender los valores De Corea Porque siempre va a ser positivo Para cualquier país Diferenciarse y darle O sea que Que cuando no menciones Corea Ya no solo pienses En Corea del Norte Que es como que Ellas tienen un montón de cosas Entonces le empezaron a meter Que es Itakondo Que es el La arte marcial de Corea Empezaron a meterle La música Empezaron a meterle El vestimenta de Corea ¿Sabes qué me parece interesante De eso? Que leí que Corea tiene años Siendo una cultura Súper cerrada Y que esto Fue como un Bueno Vamos a abrirnos Y vamos a mostrarle al mundo Lo que somos Y lo que hacemos Y los biches que bueno Pero ustedes son increíbles Y la pegaron durísimo Porque estaban tan cerraditas Corea es Es una locura Hay un académico Que se llama Joseph Nie No perdón No le estoy diciendo Joseph Nie No te vas a reír De la cara Yo no estoy riéndome Tú volviste a esa gira Volviste a esa gira Irrespetuoso hermano Te lo digo acá La gente te desconoce El público en la casa Las señoras Que aquí le digo a la gente Durante la gira Se comprobó Que Chucho es Las mamás Una sensación Entre las señoras Hubo señoras Que lo besaron Las mamás De las mamás No, no Yo puedo hacer un mito después Pero eso es otra historia Joseph Nie Acuñó Me doy por río Otra vez Joseph Nie Que tu piel Acuñó El término Soft power De poder suave Como estabilidad Que puede tener un país De meter Como valores culturales Del país Hacer atractivo Tu país Para que luego La gente quiera invertir Para que la gente Quiera visitarlo Es como que Empiezas a hacer que Corea Sea como un personaje Dentro de De los productos Y que a la gente Le parezca súper atractivo Exacto O sea Para ponerlo simple Por ejemplo Una dictadura Uno dice Esto no es Soft power Esto es hard power O sea Esto es poder duro Represión Secuestro Tiros Plomazos Soft power es Como vendo Todo esto que quiero De una manera bonita Claro De una manera cuchi Vamos a ponerlo En las novelas Igual creo que Se están adelantando O sea Igual creo que El soft power Viene O sea Igual este término Ya es un término Mucho más moderno Que vino de De todas las políticas Que ellos hicieron De lo que Lo que se llama La ola coreana Nunca se pronuncia El Hallyu Que eso es un movimiento Que gubernamentalmente Ellos dijeron Bueno Ahora no solo vamos a cambiar O sea Vamos a meter elementos De nosotros Y al meter elementos De nosotros Empieza a ver En todas las cosas coreanas Los teléfonos que aparecen Son Coreanos Son Samsung o LG Entonces ahí vas Metiendo cosas Que Samsung y LG Son compañeras Son gigantes No bueno Samsung Samsung es la compañía Una de las top del mundo Y sigue apareciendo ahí En productos O sea En productos de entretenimiento Que siguen pegando Una y otra vez Entonces Ellos empezaron Gubernamentalmente Ya apoyar esto de la ola Que además era como un término Que pegó en En China En algún momento Y ellos empezaron Como a meterle dinero Aquí hay un youtuber En México Que el gobierno coreano Le dio dinero Se llama el coreano Creo Se llama el coreano Creo Frontalmente le dieron dinero Porque fue uno de los bloggers Que se encargó De mostrar Corea En español Uno de los primeros Y México tiene una México ama Asia Aman Asia Y Corea Y Corea lo aman Entonces era como que Empezó a meter todo esto Y ya este tipo NIE El NIE No te vas a reír No, no, no No, no No se te hace De acuerdo a otro chiste Sí, no es el NIE Oye, el bachillerato En Venezuela Apellido NIE Te hubiese costado Pero esa no es la cuestión Pero lo que ya dice NIE Es cuando llegas a este punto Si existe O sea, él dice Que si tienen un poder Suave Que es lo que dices tú No es un poder de armas De que puedes ir a combatir Pero No te vamos a conquistar A punta de tiros Pero tú sabes que tienes Unos productos tan grandes Y tan masivos Que te están haciendo Uno que tu país se vea cool Porque era como que Estábamos leyendo Que ya han mejorado La visión La percepción Que si en Estados Unidos Es de los coreanos Bueno, yo vi un video De unas chicas Estadounidenses Que fueron a Corea Y estaban en la locura O sea, como que Las entrevistaron ¿Qué te parece? Este país es súper bello Súper colorido Súper divertido Me encanta Y es como Pero supuestamente Que si así Mi hermano fue A Seúl Y llegó y me dijo Como que no Bueno, ese país Seúl es el futuro Pero cuando se hubiese imaginado Que era como que Siento que todo el mundo Iba a Estados Unidos Y tenía la referencia Y ahora es como que Todo el mundo pone Los ojos en Corea Sí, sí, sí Y el Entonces está eso Eso que ves todo Cambió la percepción De eso De tu lado Que los americanos Ahora ven mucho mejor A Corea Que a países Que antes no O sea, entonces Es tan cool Tienen lo de que Ponen los teléfonos Todo lo que están poniendo Ponen su cultura Exponen su pensamiento Y eso es cool Pero es suave ese poder Porque Estás también A un paso De que China diga No, mira Ya no No me salen tus cositas Claro Y es difícil Porque es un público grande Para ellos Los mercados gigantes Que pierdes Entonces Hasta ahí ese El poder No es tan duro Y no ha terminado Además Todo el tema De inversión El gobierno De allá De Corea No ha dejado De meterle dinero Le gastan un dineral A toda la industria Cultural ya de Corea Hay subsidios Hay una parte Que me parece interesante Que es el Tengo Sentimientos encontrados Usualmente Con las políticas De cine Fuera de Estados Unidos Porque siento que Todas las políticas De cine En países Que no son Estados Unidos O sea Capaz obviamente Me va a saltar Casos de Que si la India Que tienen Que tienen una industria Súper gigante Probablemente hayan más países Que tienen industria Súper gigante Pero digo Los países que tenían Industrias pequeñas Siempre los trataban Como que Hay que protegernos Hay que protegernos Del cine norteamericano Porque te invade Y te hace todo esto Y la gente Solo quiere consumir esto Pero a Corea Le funcionó Ellos hicieron El primero Hicieron algo Con las películas independientes Que aquí Creo que estoy Un poquito de acuerdo Pero porque Me gusta Este lado Que es el Dicen Las películas Más independientes Más alternativas Las películas Que avanzan El cine De cierta manera Pero puede Que no sean Éxitos comerciales Garantizados Nunca van a ser Éxitos comerciales Garantizados Les dan ayuda Y no les importa Las alternativas Dicen Capaz No vamos a conseguir Mucho dinero Por esta película Pero capaz La lanzamos Y consigue un Oscar Y hace renombre Y broma Y con eso Hacemos otra película Y les ha funcionado También tienen el tema De cartelera Que ese es más tradicional Como de la cuota De la cuota Ese sí pasa por ejemplo En Venezuela En Venezuela pasa con la música Yo me acuerdo Que trabajaba en una radio Y era obligatorio Cierto porcentaje de música Que se reprodujera Durante el día Tanto tenía que ser Venezolano A mí me pasaba Que yo también tenía Sentimientos con eso De la cuota De algo Cuando era pequeño Y decía Bueno pero es que Lo otro es mejor Porque me vas a poner Cuota de esto Y en verdad Tienes que apoyarlo Porque si no Lo vas a aplastar un rato Creo que es porque Pero tiene que venir Con dinero bajo O sea también Nosotros tenemos Porque quien estaba Dando el dinero Sabíamos quién era No no el dinero Sino que Vamos a volver a un caso A un caso ya Ampliamente hablado En Venezuela Para la gente Un poco más mayor Que es el neofolclore El neofolclore Fue un género Que se creó En Venezuela Simplemente para Que cumplir Con una cuota De música En la que tú salieras Y tenías que mezclar Elementos del folclore Venezolano Con lo que te digan Pero también Pero ya Hay un montón De bandas venezolanas No no claro Pero de ahí salió Un horror O sea en el folclore Salió Una cantidad horrible De música Una broma inescuchable Que murió Y más nunca nada A nadie le gustaba eso Era una broma En el lado positivo Si siento que le dio Espacio a muchas bandas Y nació una música Venezolana fuerte Entonces como que Bueno Creo que Si funciona Porque además Bueno aquí si tiene sentido Porque claro Porque es como que Si tú eres una industria pequeña Que no funciona Bajo las reglas de Estados Unidos No tienes la maquinaria de publicidad No tienes la maquinaria De todo lo que tienen los gringos No le vas a poder competir No lo puedes competir Pero también lo que tienen ellos Es que no solo dejas Esta cuota de mercado en esto Sino que tienes además Un músculo atrás Que está bajando plata Claro está bajando plata A nivel de hacer Tiene colegios de arte Tiene vaina que está pagando Por eso es que me parece Que el enfoque de ellos es bueno Porque no solo están quedando En un tema de cuotas Sino además están haciendo películas De gran presupuesto Que entonces ahí Ya la pelea es diferente Ya no estás haciendo como que Ay es una película independiente Que está luchando contra Marvel Y que no Estás haciendo una película Tengo las películas independientes Que están luchando en canes Y tengo las palos Luchando contra otras Entonces bueno Esta película De la que hablamos al principio Parasite El director ¿Cómo es que se llama? John Monhoo Salió de una de las escuelas O sea incluso es parte De toda la industria Que se está moviendo Para llegar ahí O sea salió una de las Escuelas de cines Que se armaron en su momento Se creció ahí No sé qué O sea él es el resultado Él es el resultado De un montón de años De esfuerzo Es Bong Joon-ho Lo dije al revés Ah Bong Joon-ho Clásico Y dices Ah bueno Sí 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 Creo que le han dado Un enfoque Bastante positivo Creo que con unas ideas O sea al menos eso Es como que es algo Que se ha intentado En otros países Y no ha dado fruto En Corea me parece que Algo hicieron bien Sí Bueno también son buenos O sea también son buenos Porque no es solo O sea más allá de Bueno tú quieres impulsar algo Igual creo que son buenos Porque tienen varias Están en varias ramas Del entretenimiento No es solo Es novela Es películas Es música O sea los bichos tienen Manito En algo la pega Y por eso ahorita estoy En clase de canto De baile De lo que sale También lo otro Que vimos fue lo de Del dinero que generan Yo no sé que la broma Generaba tanto dinero O sea obviamente Por eso es que Les está funcionando En 2019 Corea exportó 12.3 mil millones En cultura pop Incluyendo juegos Música Películas Series Incluso cosméticos Porque también está metido Todo el rollo De K-Beauty Del beauty Del K-Beauty Que es como que Ellos tienen una obsesión Se está llevando duro También Bueno la rutina De skin care La clásica coreana Los ocho pasos No son coreanos Estoy casi seguro Que eso viene Si me suena Si me suena Como la de skin care clásica Son los ocho pasos Es como tónico No sé qué Esos ocho pasos Son la base Del skin care coreano O sea Lo que es igual El K-Beauty es eso Y o sea Suena superficial Pero si se han gastado Una buena plata Ya lo podemos hablar En que la gente Por ejemplo Del K-Pop Se vea bella Y entonces Es tu referencia De claro Si ellos lucen así Y este es El beauty Skin care De la misma nacionalidad Por favor Dámelo para yo lucir Así de perfecta Se cuadraron todo Claro mi amor Se cuadraron todos los elementos Sí se tuvieron un paquete Pero cuánto dinerito 12.3 mil millones O sea En cultura pop En verdad Es full Y comparado con 1998 En el 98 Habían hecho 189 millones O sea Es un Se multiplicó En no sé cuánto Pero mucho Es un número muy alto Me gustó Hay otro que mejor Lo que ya Perdón Que fue el del El del BTS BTS es que sí Es un motor De la economía coreana Pero gigantesco Yo le dije Que era El 3% El 3% Del ingreso bruto De la nación De acuerdo al Hyundai Research Institute BTS Le lleva A Corea El equivalente De 5 mil millones De dólares Por año BTS Para los que no lo sepan PDVSA No genera este dinero Pero no vas a poner O sea Aquí te digo yo O sea Me parece injusta La pelea De el actual PDVSA Contra BTS Y tú le he dicho PDVSA Mira huevón O sea Te digo yo ¿Sabes qué no le pasó A BTS Por encima? Te digo yo Te digo yo Que no le pasó A BTS Para que BTS ¿Qué género es eso No PDVSA? Unas 5 trabajadores Hay 6 trabajadores De PDVSA Para ver si se ven igual No vale Cámbiale a los gerentes Y ponle a los gerentes Que destruyeron PDVSA Para la gente Que no lo sepa Es una de las bandas O sea Es la banda más grande De Corea Es la número uno Es una boy band Una clásica Cuando uno estaba pequeño Y escuchaba A los Backstreet Boys A los Billos Caracas Boys Estefanía Escuchando el Jody ¿Qué te pasa? No sé si es lo Pero Que igual Y si son la O sea BTS es como el Es la cúspide Es la cúspide Es lo más alto Tengo una fuente Además Fanática Del K-pop A la que consulté Este episodio Y le dije Háblame De cómo estamos en BTS Y me dijo BTS es intocable O sea Son los muy ríos Me dijo A mí me gustaba más antes Cuando tú estabas Como apoyando a la banda O sea Ahorita ya tienen Como otros gustos Pero BTS ya es Es gigantesco Y lo que nos dejó loco Fue que Este dato nos volvió Que son como 15 integrantes Que yo ahora No son unos 3 Esa plata ¿En cuánto se reparte? Yo pienso en eso No, no, no Aquí se lo digo Esa es la gira ¿Cómo que esta gira Se divide entre 3? ¿Cuánto vale de aquí? Aquí se lo vamos a decir Aquí se lo vamos a decir Y si quiere Le mandan este clip A Led Barrel Nosotros vimos Esa gira de Led Y decimos Led divide eso Entre 1 Claro Nosotros entre 3 Y BTS Yo dije Finísimo Entonces con estas ganancias Vamos a comprar una camisita Que bien Y BTS Le toca dividir entre 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero pasa que Si tienes muchos más integrantes Hay que hacer más plata Y la están haciendo No, bueno, sí No, bueno, sí Porque si hay que dividir 5 mil millones entre 7 Son como Oye, tienes que ser un cretino Para decir que Oye, si fuéramos menos Y que mira Estamos haciendo Mantenemos la economía entera De un país ¿Qué tal si lo reducimos Como a los de Huaco? Huaco también Esa es repartida No, mentira Todo se lo debe Que a Gustavo Guao Estoy segurísimo de eso Gustavo Guao De cobrar como el 80% Sí, de cobrar como 80% Porque es el dueño De la super banda ¿Quién es el dueño Aquí de la super banda? No tengo idea No tengo idea Pero Pero Ya me acuerdo No me acuerdo De qué estábamos hablando Disculpa Voy a poner a cargar Mi laptop Ah, bueno, dale Dale, no te preocupes Ajá, que BTS BTS es la bandera Pero hay otros grupos Bien populares en general Y que es una industria Que ya es muy grande Es gigante Que técnicamente Es más grande Que si el reggaetón O sea, es más grande Que el reggaetón Eso es lo que iba a decir Ese dato nos golpeó A mí medio O sea, medio un dolor Sí Yo dije, bueno Vamos a revisar Y yo, bueno ¿Qué tal cool? De repente sí Y dije que En reproducciones Es más alto Es más alto BTS O sea, es más alto K-pop Que el reggaetón Sí Y fue un golpe Y fue un golpe Y dije, bueno ¿Qué está pasando acá? Igual, es una pelea Contra un contrincante Gigantesco No, no, no Y que estábamos ahí Yo estaba Como el mercado asiático En general En los países potencia Puede ser muy poderoso Vamos a lanzar Esta teoría aquí De la nada Sin ningún tipo De investigación Yo creo que por eso Es que Bad Bunny Se está lanzando Un Y dije, ¿tú qué estás diciendo Bad Bunny? Y está diciendo Este quiero coger En japonés O J Balvin Que también se ha lanzado Unos videos Como ética asiática Porque así es un mercado grande Claro, porque es el mercado Ahorita poderoso O sea, lo que nosotros No vimos De que BTS Y el K-pop Estaba aplastándolo Ellos ya lo vieron Claro Pero es que ya son de allá También la tenían Un poquito más fácil Claro O sea, eran asiáticos Tenían más cerca Y esta es una de las razones Por las que hay canciones En... Uno no lo sabe en verdad Pero BTS tiene canciones En japonés completo ¿Ah, sí? Claro, porque el público El mercado japonés Es durísimo de entrar Si no eres Si no hablas japonés Si no eres pana con ellos Por eso, si no, no me Bueno, por eso es que No vengas a vender tu vaina Si no sabes mi vaina Claro Y entonces ellos De hecho En las escuelas estas Es que si de... En las escuelas no En la... Hay como unas... Quiero que te digas Sí Existen como unos Como las disqueras Las especies disqueras Tienen como una organización Donde ellos tú Tienes unas Unas como Como unos tryouts Estores de béisbol ¿Nos qué? Unos tryouts Unas audiciones Que ellos reclutan Entre... Las edades son como Entre 15 y 20 años Reclutan a jóvenes Vengan todos Vengan todos Y tratan de sacar Entrenar a los mejores Justo eso K-poperos Los criollitos del K-pop Ajá Creo que algo que no hemos dicho Que también Hay un documental buenísimo Netflix En el Netflix De K-pop Que yo vi Y dije Ah ok Yo no había entendido Nada de esto Y creo que en general Es todo lo que estamos Hablando en este episodio Es casi que un género Que tiene unos tipos Claves Atrás de cada banda Que armaron Estructuralmente Todo Para que funcionara Perfecto No son muy organizados Los coreanos Súper organizados No solo una audición dura Sino que dije Ok ya yo te elegí Porque ya tú Representaste lo mejor Primero tú tienes que Ser un artista integral O sea tú tienes que Saber bailar Cantar Hablar en público Responder Cosas bien O sea con fluidez Entonces ya ahí Te empiezan a formar Para que tú Funciones como artista Estrella Se llaman idols Eso por un lado Por el otro Claro es un train Es un Un bootcamp De K-pop Si es como si Las mamás en Latinoamérica Ojalá que mi hijo Vaya a jugar Llega a las Grandes Ligas A la escuela J Balvin Y me saca Bueno que J Balvin No a la escuela Grandes Ligas Si Bueno Yo escuché En mi caso Que dije No está El chamito está jugando duro Porque yo quiero Que lo firmen Que me saque de abajo Y te saca abajo El K-pop allá Exacto Entonces ya una vez Que te eligen Y el béisbol también Que ojo Si 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 Los coreanos Claro ganaron la medalla De oro olímpica En béisbol ahorita Claro son increíbles A esta gente que le pasa Si ya hermano Deja el parking Que luego Te meten manos físicamente No corta aquí Montale las carillas Bueno pues coreanos Es como una de las capitales De la cirugía plástica Ajá bueno Ponen a esa gente Bella Y además Eso que estamos hablando Del idioma Empiezan a entrenar Por ejemplo Para que Imagínense que somos nosotros Para que tú Aprendas Chino Para que yo aprenda Japonés Y tú inglés Entonces Además del coreano Si vamos a una entrevista Y resulta que la entrevista En China Tú nos representas Y empiezas a hablar En chino Duro Fino O sea Mientras nosotros Hacemos así Claro Entonces por eso Son como 8 o 7 Claro Porque uno solo Uno habla francés Otro alemán O sea es uno solo Y vamos rápido Es una genialidad Entonces Y los arman como Tú eres el bonito Tú eres el que va a bailar así Tú eres el sexy Tú eres la estrella Pero no solo O sea Está bien pensado O sea ese es como el Obviamente Es una cosa Redundante Que es que el secreto Del éxito Es demasiado trabajo Y obviamente Cuando salen esas bandas Ya tienen un trabajo detrás Que es eso Ellos aprenden a bailar Que es uno de sus ponchas Además duros En un nivel que baila No sé Víctor Drijas No Víctor Drijas baila bien O sea te pueden decir Lo que quieran Se pueden muslar Del parecido que quieran Pero baila bien No tú has visto A la mamá de Víctor Drijas La locura Bueno claro Porque la mamá de Víctor Drijas Es una bailarina famosa De Venezuela ¿Cómo es que se llama? El papá estuvo En el circo del sol Se me fue el nombre Ana ¿Cuál es Víctor Drijas? ¿Lo estás buscando? No Ya voy a decir el nombre Ajá ya voy Es ese Justo ese Anita Vivas Claro Una súper bailarina Y la mamá en Instagram Baila Oye está cómico Oye está cómico Mira ¿Qué te parece? Pero Ajá O sea salen Obviamente Yo aquí sí tengo Unas posturas Un poco en contra Porque sacan El producto Perfecto O sea obviamente Cuando sale explota Porque ya tienen Unos estudios de mercado Porque tienen Tienen trabajo Tienen una inversión Atrás Muy grande O sea salen unas estrellas Ya casi formadas Y listas Pero yo sí siento Que eso le puede quitar Un poquito de libertad Artística A Juro te tiene que quitar Si tú estás Si tú estás haciendo Una Si tú estás haciendo Una boy band O sea si tú estás haciendo Una boy band Buscando la estrellata Tu approach es más De negocio Es más negocio Formulaico Que una avena artística Que incluso Las boy band Americanas Tienen el mismo perfil Claro pero yo creo Que todavía lo están viendo O sea creo que incluso Esa visión de que ustedes Lo ven como una boy band Y incluso la boy band Te hace como No 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 lo digo O sea el El que hip hop Tiene una cantidad De bases musicales Detrás grandes Son como muchos géneros Que están al mismo tiempo Pero no hay un approach Artístico Muy intenso Claro pero entonces No puedes pegar Si no tienes Esta plataforma tan grande Que te lanza Es lo que digo yo Te deja O sea porque no conocemos Honestamente artistas Alternativos A lo mejor sí hay Pero no estamos Debe existir este universo Yo vi una vez Estaba viendo American Idol Era En el que estaba Simon Cowell Era American The X Factor The X Factor Y entonces habían como Cinco chamas regadas Que le gustaban Y él y que Júntame esta con esta Esta con esta Y esta con esta Y armó la girl band Esta donde estaba Fifth Harmony Y One Direction También salió de ahí Entonces es como que Bueno En esta misma escala A lo mejor el tipo No sé que tanto billete Les mete Pero sí lo formulan Si termina siendo Ahora hay un punto Que me parece Me pareció divertido Además No divertido Me pareció curioso Es que En Corea tienes que hacer Servicio militar obligatorio Todos los hombres Tienen que hacer Servicio militar obligatorio Eso no me gusta Cuando cumples 25 años Hasta los 28 O sea digo No es que dura Todos esos años Es que tienes para hacerlo Hasta los 28 Nosotros tenemos que hacer eso En Venezuela Se llenaba un carnet Sí en Venezuela Yo lleno una planilla Además pie plano Pie plano asmático Y sostén de familias Papá Daniel no va para la guerra Aquí sí te digo Ay yo que inventaba algo Tú grababas la guerra Aquí vamos No a mí que me vieran Y ya Y que Ay señor Míreme Ay no Esto es lo que va Es lástima Porque ahorita Es que estás Es papiadísimo Pero en aquella época Con ese pelo helado Y así floquito Con cara demo Los militares Y que amiguito Sal de aquí Pero ajá Tienes que cumplir Servicio militar Desde los 25 Hasta los O sea Tienes chance Hasta los 28 Un año Es un año Es un año el que estás Pero tú eliges Entre esas edades O sea Si te está yendo bien En este momento Estás que se yo Mira déjamelo después Hay una ley Que te permite Si estás Cosas artísticas O deportivas Hay como un vacío ahí Te permite Extender el tiempo En el que puedes cumplir O sea Extender Alargarte En el momento En que te tienes que presentar Hasta los 30 años O sea Te dan dos años más Ok Esto BTS Lo pidió Por su integrante Más viejo Que cumple 30 años El año que viene Ya unos 30 BTS Ya BTS también está mayor Claro Ya no son unos chocos Bienvenido BTS Los bichos siguen Que es como Están choqueados Porque no puede ser Yo me imagino también Este sentimiento De que tú seas El rey De Corea Y todavía la ley Te dice Hermanito Dentro de pocos Usted se va A rapar ese pelo Y a hacer la cama Como es Ese pelo bellísimo Que tienen todos Entonces los bichos Se fueron a la ley Se fueron a la ley Y hay una Hay exenciones O sea Para deportistas Y música Y música Pero la música Solo tiene parámetros De música clásica Entonces Para Al menos deportivamente Para tú Los bichos tocando Para tú Claro Para tú dejar Para no hacer servicio militar Si eres deportista Igual Tienes que ganar Unas cosas O sea Tienes que quedar En los primeros lugares De algunas cosas Que ya están estipuladas En ley Como Si eres atleta olímpico Necesitas ganar una medalla Para que te puedan No pero estos chamos Deben tener todo Quitar Ajá Esta es la cuestión O sea Si tienes medalla Listo No tienes por qué Participar O sea No tienes por qué Estás exento Porque en teoría La cuestión de esta Es que tú representas A tu país O sea Que tú estás Al servicio De tu país Y si ya ganaste Una medalla olímpica Ya cumpliste Con Con tu nación Del otro lado En la música Hay cuestiones Como revistas Ya avaladas Hay Hay festivales Hay cosas De música clásica Que te avalan Y hacen que estés exento La música Popular O sea No tiene Unos parámetros Claro O sea Y eres lo que ellos Están peleando Y que Cómo puede ser Que una revista De música clásica Puede darte lo suficiente Para tú No estar Presentarte Y que yo esté En la lista Billboard Número uno Como 18 años La revista Tú lo tienes que certificar Claro No, no Y seguro La revista Tú ha aparecido Y ellos todavía Y que no No lo logro Yo te digo Yo no te puedo nombrar Perdón A ningún atleta coreano Pero yo BTS Sé quién es O sea No estoy tan perdida Eres fan de BTS Nómbrame los siete Antonio José Luis Ajá Entonces Corea De béisbol Gana medalla Y ellos lo que dicen Es como que Lo que alega la ley La comisión de seguridad Dice como que No porque esto Que ellos están usando Es para su beneficio personal Y ellos alegan Y que mira El deporte No, no, no Hermanito Si me estás generando 5 mil millones de dólares Si soy el 3% De la generación del país Y ellos Y se fueron Para jugos Contra los Deportistas Y que Había un bicho De la selección Que es una banca Que no jugó Que tiene medallas Que no tiene que hacer La cuestión Y que todas esas personas Que ganan medalla olímpica Igual Luego consiguen Contratos comerciales Para hacer imágenes De campaña Hasta que punto Igual cualquier logro No te hace Tener recursos personales O sea Ellos igual Lo están usando Para su beneficio Como lo estamos haciendo Nosotros Que somos la banda Más dura De todo El mundo De todo el mundo Además Entonces metieron Un proyecto de ley grande Que es para intentar Meter a la cultura Ajá Sí, sí Para meter A la cultura popular O sea Tratar de buscar Los parámetros necesarios Para que la cultura popular O sea El K-pop Logre tener Unos estándares Que si los cumples Quedes Exento de esto Bueno Y como todo El que hace la ley La hace a su favor Bueno, claro Ellos están presentando Han conseguido De toda la industria Esto es como Un ministerio enorme Donde están todas Las disqueras puestas A los apoyar O sea La presión está grande Pero la comisión de seguridad Está diciendo que no Tuvieron una cita hace poco Esto está caliente Está pasando Tuvieron una cita hace poco El punto no llegó Porque eran 10 puntos Y la reunión se extendió Y no pudieron ni hablarlo Como la cámara Entonces siguió Y lo que creen Es que las presiones Van a terminar haciendo Que si se logra aprobar esta ley Pero lo más seguro Y esto ya lo dice todo el mundo Ya es tan pesimista Es que que aprueben una ley Y que salga escrita Y que se logre Tarda Bueno, todos sabemos ¿Cuánto tarda una ley? Va a tardar el tiempo Que no les va a dar el tiempo No, no, no les va a dar tiempo Al chamo que cumple 30 El año que viene Y en enero Creo o algo así O sea, al principio del año Ella tiene que empezar El listazo Y no le va a alcanzar Entonces No, pero Pero ella se lo van a salvar Esa es la cuestión Actualmente Entonces les digo aquí abajo Cuartico ¿Cuánto se apuesta? Si va Hacen o no hacen Servicio militar ¿Cómo se llama El que va a hacer Servicio militar? No sé el nombre Yo aquí si no me fui Con los nombres Ahora Sé que es el mayor Que cumple ya 30 Que está desesperado Loco Mientras tú lo buscas Te voy Te voy dando un dato Que leí Que también vi Como que Si le dan ciertas facilidades En general Que no tiene el resto del país O sea, cuando tú estás En el mundo de la cultura Y el entretenimiento Jean Jean es el mayor Ok Bueno, Jean la ley No, pero Jean tiene 27 En el 2020 Ya debe tener 28 Ok Ah, claro Porque es hasta los 28 Claro Ah, exacto Si leí que Hay ciertas Ahora me tiras Hasta los 30 No, es porque ellos Pidieron la extensión A dos años más O sea, él ya tenía Es hasta los 30 Y cumple 30 ahorita No, no, no Bueno, eso Que si el gobierno Si le da ciertas facilidades Al mundo del entretenimiento Y los apoya En muchas maneras O sea, a lo mejor Esto en específico Le está chocando ahorita Pero Es que no es que Le está chocando Es que ellos Es que es la ley Y entonces ellos Ya lograron dos años más Y ahorita están intentando Cambiar la ley Que es una ley Como del 73 Que además es lo que ellos dicen Es una ley vieja De un país que además Avanza a un nivel Que no tenían el nivel cultural Que tenemos actualmente Y que nosotros Que todo esto pasó Desde el 94 No, pero los bichos Ya son como Somos Y todas las fanaticas Los apoyan Y es como Y es como Y es que todos Son presidentes Al mismo tiempo Pero los bichos están Fica, oye Eso está pasando Todavía no En un medio litro En nuestro Patreon Les diremos En qué termina Pero Pero están en eso Y yo también me imagino Ese sentimiento De que no te puedas O sea De que no puedas Zafarte de eso Igual me parece Que igual te van a amar Adentro del Del servicio militar Ay, tú tampoco Es que la vas a pasar No creo Si es como Ronaldinho Cuando estuvo preso Exacto Y que Ronaldinho Jugando con los presos Los presos Y que Dios mío Vamos a tener una caimanera Con Ronaldinho Es el mejor día de mi vida Esos militares Y que Y que por fin O sea Tampoco creo Que la vaya a pasar tan mal Más bien puede ser Incluso como Como una bandera Pero en verdad Todo el mensaje Que ellos quieren Es que ya el entretenimiento Es tan grande Que Que lo tienen que considerar Algo Y que también tiene sentido Porque yo creo que El mundo ningunea Los pompos No, o sea Ningunea el entretenimiento Y la cultura en general La gente cree Que la cultura No sirve para nada O es que No, no sé Yo aquí me pongo De mi lado Percatilista Como siempre Es como que Ese muchacho Un año haciendo ahí No me está generando El billete Que me genera afuera Pónganmelo a generar billete Claro Ah, no se va a generar billete Es como que No funciona Claro Se pausa la banda Por ese año Y duro No me gusta Claro No, y que se pausa Por ese año Y si no aprueban la ley Se va a empezar a pausar Por muchos años Porque te vienen O los mandas todos O aprovecho y los mandas Todos de una Ay, claro Porque los otros son jóvenes Los siete Ahí es que Los siete en el mismo sitio En el mismo sitio Y que Estos chamos intervinieron En ese uniforme Porque está más cool El uniforme ahora está Súper cool Pero Pero nada En general Yo creo que eso es Eso es lo que estamos hablando En el episodio Y si hay Sí Y respondiendo al título Del episodio Yo sí creo que Se están convirtiendo En los reyes Del entretenimiento Y es lo que dijimos Y no es una cosa Que pasó por un milagro No es como No fue fortuito esto Esto fue planificado Y verdad Me parece muy interesante Que una broma Uno creería que Todas las cosas culturales Exitosas son milagros Que es como que Uno siempre cree eso Esto le fue bien Porque Ay, de repente salió Y le fue bien ¿Qué pasa? Porque por ejemplo Que si el juego del calamar No creo yo Que tenía pretensiones De ser la serie De ser la serie más vista De Netflix Y una serie de eventos Lo llevó a convertirse En eso Pero Yo leí que El escritor Le costó unos años Vender Yo pienso Que le costó Todos estos años Y el escritor Llegó justo en el momento Donde Todo el mundo Está despertando Y diciendo Ah, la ola Cuando un proyecto Si tú te pones bien terco Con un proyecto Y te lo rebotan En la una Y te dicen La razón es esta Ok, corrijo la razón esta Te dicen dos Te dicen Y llevas nueve rechazadas Pero nueve correcciones Cuando te digan Sí, probablemente Vayas a tener un producto Que es Y que Afinadito Perfecto Pero en verdad Parte de lo que Se lo habían rechazado A ellos Es que El mercado chino Es tan grande Y tan conservador Que ellos no se arriesgan Tampoco con productos Demasiado locados Y Este es violento El juego del calamar De hecho No es solo violento Tiene una escena De sexo Se ve Se ve una tética Tética Se ve completa O sea Hay una escena de sexo Es muy sangrienta O sea Es una de las pocas cosas Que prueban Desde hace muchos años Que se ve Violento Pero no la No la está probando Corea No La está probando Netflix Porque ya O sea Todos estos años O sea La gente se ha abierto A la ola Coreana Netflix no estaba probando Tampoco O sea Yo creo que ellos No esperaban Que fuera la serie Más vista Pero ellos No estaban aprobando Un flopazo Tampoco Ellos estaban aprobando Una serie de Ya Parasa Y le abrió la puerta Yo creo que pasó lo mismo Como con la casa de papel O sea Con esta idea Que era como Mucha cosa gringa Gringa Cosas serie Serie Y de repente Llegó una serie Totalmente ajena Española Que pegó durísimo Yo creo que les sorprendió Hasta cierto punto Que se viene Que se viene La casa de papel coreana Ah sí Yo pensé que ibas a decir La casa de papel 7 Dije Dios mío ¿Está cuándo? ¿Qué más van a robar? No Se te fue la pantalla Se viene Hay otro dato que me gustó Este no lo quiero dejar Porque me pareció entretenido Y quiero que la gente Se lo lleve Que Duolingo reportó Óyete esto Isabel 76% de nuevos usuarios En el Reino Unido Que bajaron la app Para aprender coreano Desde el juego Del galamar Ajá Que la gente Que Chamo Así fue Cuando yo estaba viendo Game of Thrones Cuando lo estaban pasando Yo me bajé O sea Ya tenía Duolingo Pero empecé a aprender Valkirico ¿De verdad? Sí, sí, sí De verdad Es Valkirico ¿no? Valkirio Ah, Valkirico En la ciudad que está aquí Un pueblo mágico Valkirio Y empecé a decir Como una frase Es que así Yo soy tu madre Yo soy la madre De los dragones Ahora, ahora La señora de los tacos Ya para terminar Tengo una carajita Que habla en Game Ella me habla en Game of Thrones Claro que además Porque coreano Puedes aprender a hablar Con alguien Esto era allí Que algún día Me consiga Khaleesi De la nave Y Khaleesi no se lo sabe Se aprendió el guión Y ya Pero lo que te vas a decir Entonces Es como que uno siempre cree Que estas cosas Pasen como milagros Y no O sea, creo Se puede planificar Se puede planificar Obviamente es un proceso De 30 años No, y aquí me voy a poner romántico Entonces Que si toda la movida De podcast venezolanos Que me parece en Latinoamérica De los grandes Es milagro O sea, no hay un apoyo Exacto O sea, considero que Somos buenos todos los que lo hacen Y le han metido cariño Y le han metido amor Y las circunstancias Nos han llevado A entretenimiento libre En internet La paja que queramos Pero no hay un apoyo O sea, no vino un músculo detrás Entonces formó solo Yo creo justamente Porque esta es como una teoría Que ya yo había pensado Antes de todo esto Que los podcast Los podcast venezolanos Surgieron como Respuesta a No tenemos un espacio En la televisión No tenemos un espacio En la radio Hay una dictadura Que cada vez cierra Más medios de comunicación Voy a hacer mis cosas Solas en internet Que relativamente Funciona con libertad Y resulta que la broma Pegó durísimo Hay unos podcast venezolanos Ya gigantes Pero es que si tú tienes No sé Desde 13 hasta 25 años Ponte Y eres venezolano Así estás en el exterior No hay nada Hablándote para ti No hay O sea, por mucho que quieras Consumir Netflix Y productos afuera Lo que tú quieras Siempre Va a ser más potente Que algo hable para ti Eso es Que increíble Ojalá hubiésemos tenido Un brazo Vamos ahí para allá No, no, no Pero digo No, bueno Pero digo Es que eso también me pasa Con la música venezolana Porque yo siento Que en la música venezolana Ahorita Está en un buen momento Porque tiene más músculo ya Pero ya es como de años De casi de chamos Echándole solos No sé qué Y ahorita tú ves Que si Micro TDAH Big Soto O sea, es gigante Pero es un músculo De extranjeros ¿Cómo? O sea, no es un músculo El músculo es extranjero Es músculo de que la pegaron No, no El músculo es de disqueras De afuera O sea, que hay un billete Y eso funciona Y son artistas buenos Duros O sea, que claro Que hay talento, mi amor Bueno, aquí me gusta un poco señora Pero es que chama yo también No, igual hay algo Que no me quiero ir sin mencionarlo No es cuña de Patreon Porque sé que siempre A esta altura lo digo Y parece Pero me parece cool Que nunca lo había pensado De todo el contenido coreano Que está haciendo Es que además Es del contenido asiático Más parecido A la manera de pensar de nosotros Y eso es potente O sea, el pensamiento occidental Es el único Que lo están hablando Más allá de que Casi siempre son Parasides Crítica al capitalismo El juego del calamar también Pero es el único espacio Donde se habla Como nosotros allá O sea, es el único Yo creo que tiene que ver Mucho con códigos Obviamente O sea, probablemente Creo que esto sí No lo sé demasiado bien Pero hasta donde se Sé que Corea Tiene mucha influencia Norteamericana En general Eso debe haber permeado Todo De haber permeado La cultura De haber permeado De que ellos entiendan Como que Que tenemos En qué valores Hay en común Entre Corea Y eso Y creo que además Tiene que ver con códigos Es como que Yo me acuerdo La primera vez que yo vi Akira Una película animada Que es muy muy buena La primera vez que la vi La vivo joven Dije No entiendo Una buena parte De esta película Pero siento que Se me está yendo De las manos De que no sé Qué es esto O sea, no sé Qué es esto Que me están contando Esto probablemente Es algo Muy japonés Que no entiendo Que hay una idea aquí Que no la agarro No la agarro Y me pasa Todavía pasa Con muchas películas Asiáticas Yo a veces veo anime Y digo No entiendo bien La emoción Es que hay algo Que es como que Y creo que Los coreanos Están más pulidos En Esto lo agarran Esto no lo agarran Esto sí Están más pulidos En presentar su idea A todo el mundo A todo el mundo Incluyendo hacia su lado Allá O sea Esto es mi opinión Sí, bueno Los tres en general No sabemos Si es o no Pero O sea, mi Parasite Me pasó Que dije Ah Pero incluso Parasite Tiene sus momentos Porque por ejemplo Tienen todo el rollo De la piedra Tienen todo O sea, hay cosas Que tú dices No te la agarras Así como directamente Que esto es esto Y esto es esto Y esto como Sí conserva sus Igualito Conserva sus elementos Coreanos Pero El big picture De Parasite Y su crítica al capitalismo Como la quieras ver Esa te la entiendes Te la entiendes Y puedes incluso Relacionarte Con algo Eso creo que Creo que es rescatable Mucho chisme Chama Es culo O sea, sería Si algún en el mundo Es el chisme Parasite tiene chisme Claro, porque tú dices La chama está enamorada Este se mudó Le está montando cacho Ahora llegó esto O sea, tú estás metido Yo no sé cómo viste Tu Parasite Sí, tú viste Dos películas diferentes A ti te contaron Parasite Creo ¿Cómo que la crítica Del capitalismo? No entiendes Yo lo que vi Es que se están Echando cuchillos duros Ahora mira Antes de irnos Porque ahora sí Este sí Ya es lo último Pero quiero saber Sus opiniones Y que la gente Se lleve también Opiniones de ustedes De los chicos Miren esto Corea del Sur Antes Mandaba pendrive Mandaba cosas En unos globos Para Corea del Norte Como Y para mucha gente Eso era cool O sea, era cool Porque le permites A las personas Que estaban sumergidas En un régimen Demasiado autoritario La oportunidad de ver Cosas que no podrían ver Porque la gente En Corea del Norte No tiene acceso A una televisión libre No tiene acceso a internet No tiene acceso a un coño Es como Es el país más cerrado Del mundo O sea, yo una vez Lo dije Creo que hay un documental Que se llama Under the Sun Véanlo Me parece de lo mejor Que explica el universo de Corea Pero es súper cerrado Es súper cerrado Y entonces incluso Si te llegan a conseguir Que esa fue la cuestión Entonces si te llegan a conseguir Le das chance a la gente Que vea Y que tenga la opinión De que surjan unas ideas En Corea del Norte Que puedan hacer Que el pueblo se levante Pero si a alguien Lo pillan con un pendrive Con el contenido De Corea del Sur Lo matan No O sea, no sé si te mal Pero te pueden Llevar presos Te pueden Bueno, son chuchetas Nunca lo logré poner Pero entonces Corea del Sur Paró eso por esto Por no poner en riesgo a nadie Pero no sé si Es raro Porque a mí sí me pasa O sea, obviamente Es una idea muy romántica Lo de mandar los pendrive Y todo Y que vean contenido libre Y que Pero es eso Pero si al final Lo que estás haciendo Es poniendo en riesgo Un poco a gente No sé si vale la pena Pero no Pero no los dejas ahí Como Nunca no ven nada Es como rendirse De afuera es rendir Yo lo veo como ¿Cómo les avisas Que hay otras cosas? No sé Por ejemplo Hay un reportaje de Vox Que es súper fino Sobre el Netflix de Cuba Se llama así Creo que está en YouTube Como el Netflix de Cuba Y es una Es literalmente eso Es como que hay un contrabando De De pendrive De contenido De pendrive Si broma Y ellos lo suben Como a servidores locales No mentira Como que La gente que tiene No me acuerdo muy bien Como que funciona Pero hay un grupo de gente Que tiene acceso a Torrenta, broma A cosas También le mandan cosas afuera Lo centraliza Y se mata Y no me acuerdo si se llamaba El paquete Creo que era algo así Y es como que sale El paquete esta semana Y te vienen los episodios De La Casa de Papel Te vienen los episodios De no sé qué Te vienen los Y así pasa en Cuba Yo creo que en Cuba O sea, los matan ¿Qué pasa si te vas preso? No, en Cuba no te pasa nada Creo que solo es el acceso Es el acceso y ya En Cuba no, no Creo que Aquí hablo Bajo el desconocimiento Creo que no te pasa nada En Corea del Norte Sí, es más delicado Sí, sí, sí Allá Allá Pero bueno Yo creo que Aquí sigo romántico O sea, que no vean nada ¿Y aquí vas a preguntarnos? No, no, no Eso que Si les parecía bien Que ya no mandaran más cosas Sí, ah, bueno No sé Porque es una posición difícil Ponerte en riesgo Pero a la vez que no vean más Nunca nada Lo dejas ahí Pero tampoco quiero Que les pase nada Es como Me parece Es cruelsísimo ¿Tú no conociste a una A una coreana Pero del norte Que se escapó? Sí Para el Chigüero bipolar Fuimos a A un evento A dar un evento No me acuerdo Era un evento No me acuerdo el nombre Ah, Free Forum Oslo Free Forum Free Forum Fue en Guatemala Y una de las ponentes Era Una chica que había escapado Dos veces de Corea del Norte Yo no sé cómo escapó En la segunda Porque dices ¿Cómo sobreviviste? Yo la vi Y te voy a decir algo Esa chica me escapó Para vestirse Con ese maldito flow Que llevaba Era Cuando ella llegó Yo dije Pero soy O sea Que estos harapos Había una francesa De Charlie Hebdo Donde hubo el ataque De este terrorista La revista De tiras cómicas Con un cuento increíble Vestía como una francesa Cuando llegó ella Todo el mundo Y que tú Si te viste feo Mami Se vestía Pero era una locura O sea, te lo juro Que es que ella La segunda vez escapó Porque dijo Yo no voy a no vestirme Con esta categoría Que tengo Imagínate tú Esa charla Que llegó la francesa De Charlie Hebdo Con el cuento Del ataque terrorista Llegó la coreana Diciendo que había Dos veces escapado De Kim Jong-un Y llegó Daniel De Chiquiru y Polar Pues Aquí les voy a decir A los muchachos Para que se sientan Orgullosos de su Venezuela Luego pusieron En la universidad Que votaran Por los mejores ponentes Que les había aparecido Y ganó Fue el Chiquiru y Polar Así que Nunca había contado Pero la puntuación Salía primero Además que Ojo Y la ganada De Charlie Hebdo Estaba duro Duro Porque ella llegó Y que Yo un día no fui Y mis compañeros Todos habían fallecido Y yo no le ganó A esta tipa Mi cuento no es tan Pero lo logramos No había que ganarle No, no, no Bueno, pero Si había que ganar Vale, si había que ganar Si había que ganar Ahora Y se los quiero decir En 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 coreano O sea, he intentado ¡Testica! No, no vayan a seguir No, no quiero decir eso Quiero decir ¡El Patreon! Bueno, hicimos un episodio Que estuvimos allá Lo grabamos directo Desde Orlando Que fue un palazo La gente amó ese episodio Si no lo han visto Vayan a Patreon A ver ese episodio No, ahorita Lo mejor es Patreon está bueno Está bueno ahorita Está bueno Patreon Al final de este mes Viene lo del mini documental Sobre la gira también Entonces Está bueno También está el sentimiento O sea, también uno Siempre promociona Que supuestamente Todos los episodios Está este episodio De durante la gira Que estábamos allá Están Todos vienen Dos documentales Y tal También está la de Apoya el proyecto Apóyanos a nosotros Eso es literalmente La manera de De apoyar formalmente Esto Los queches Todo lo que sea Si a ustedes les gusta Estefanía No le escribe un DM Métase en Patreon No me di Ese DM Estás preciosa Cállate Vale, depósitame Mando plata Para el metro Pero es que no quiero Princesa No es que quiero depositar A los otros dos No quiero depositar A los otros dos Blast Estás emocionada Y Estefanía Bueno, dale pues Hace un Patreon aparte ¿Te imaginas? Empieza a tercerizar Estefanía El Patreon de Estefanía El tier 20 dólares cada persona Porque robo duro Y nada El resto nos queda Bueno, métanse en las redes Ayúdennos En las redes Recuerden suscribirse El Cuartico Pod En todos lados Recuerden suscribirse En Spotify Google Podcast Apple Podcast Deezer Apple Music Apple Music Google No sé Apple Music Se llama Apple Music Amazon Music Ya estoy inventando Plataforma Mercado Libre Music Y eso En YouTube estamos llegando A 28 Estamos en 28 Queremos llegar a los 30 Muchachos Estamos emocionados Suscríbanse Suscríbanse Y nada No sé No tengo nada No, nos queda O sea Nos queda Es cerrado el programa Está difícil Porque no tenemos Un cierre No, bueno Un cierre Entonces Nos queda que si Nos está viendo En la Embajada de Corea Nos va a ir una platica Nos va a ir una platica Que nos invitan a Corea Y nos va a ir a promocionar Ese hermosísimo país ¿Qué? Me muero El Cuartico en Corea El Cuartico Gira en Corea Grabo O sea, me muergo loca Eso no está tan difícil ¿El Cuartico en Corea? O sea, creo yo O sea No, me ilusione No mete Hay cámara Esto está que hubiera grabado No, me está ilusionando ¿Cómo se llama el embajador? Embajador No sé qué vamos a tener que hacer Corea en México Embajador de Corea Este No, eso fue un chiste Lo de Tetica O sea Nosotros somos mucho más profundos Que Yo no dije eso Sí, tenemos que darle Una mejor versión de nosotros Que Tetica Bueno, pero Di Di una parte masculina y coreana Te invitamos Vamos a cerrar con eso Ya que Qué horror Te voy a decir Pene Ese huevón Ahora sí No nos van a dar la gracia Desgraciado No nos van a dar la gracia